Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILE5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, en este vídeo vengo a explicaros cómo obtener Caos Determinista, la nueva metralladora exótica que obtenéis con Lightfall tras terminar la campaña y hay que decir que el primer paso, bueno de hecho uno de los primeros que te pide hacer algo es realmente complicado, bastante difícil de entender así que espero que esta ayuda os ayude porque estoy bastante seguro que haya alguno que otro que es que no tiene ni idea de por dónde tirar con esta, en particular en uno de los pasos pero os ayudaré con todos para hacerlo de la forma más eficiente posible. Así que aquí estáis viendo un poco de gameplay, al terminar hablaremos un poco más sobre sus ventajas y qué tal está, pero ahora pasemos a la guía. Este probablemente es el paso en el que todos estáis atascados, como veis el 3 de 13 aún nos queda pero este es el más complejo al menos de entender. Ahora os explico, los dos pasos anteriores, ahora veréis, básicamente son tener charlas con Nimbus y ver una cinemática en el salón de héroes. Y antes de desbloquear esta aventura, para desbloquearla tienes que completar la campaña. Completas la campaña y desbloqueas esta aventura, tienes que ir al salón, luego ver la cinemática, bueno, tener la conversación con Nimbus y luego tenemos ese paso de ahí que os he mencionado, el número 3. ¿Qué nos pide? Recoger qubits de cifrado y usarlos para extraer datos a partir de residuos, sí, y es en plan, ¿qué son los qubits? ¿qué son los datos? ¿cómo se hace esto? Ahora os explico. Ahora, de fondo en pantalla podéis ver como al matar Vex van soltando esos esos ítems que necesito, los qubits de cifrado, ¿vale? Y se necesitan a un grupo de, creo que eran 5 si no me equivoco, en la aventura os lo dice, y básicamente con eso luego tenéis que ir a uno de los materiales de destino, ahora os enseño cuáles son, para poder obtener los datos. Entonces, antes que nada, vente a este área de aquí. Al menos, fíjate dónde está la zona de invasión Vex, que esto rotará cada semana, ¿vale? No siempre va a estar aquí. Fíjate dónde está la zona de invasión Vex, ahí vas a encontrar más Vex que en ninguna otra parte, también es el mejor lugar para farmear meditación de atadura, claves de sobrecarga de terminar para usarlas luego aquí, y lo que nos interesa en este caso, la aventura exótica, ¿vale? Aquí vamos a encontrar montones de Vex, ¿vale? Y vamos a encontrar, dicho, varios de los pasos de esta aventura aquí en el mismo lugar. Así que te vienes aquí y te pones a matar Vex. Ese es el primer paso, farmear los cúbitos, se llaman, el material que sueltan los Vex. Una vez que hayas cargado unos Vex, te vas a la carcasa y para que te sea más sencillo, pones este modificador de aquí. Puedes poner el mejorado si quieres, aunque no es tanta la diferencia, básicamente te pones este para detectar los recursos, ¿vale? Porque con los materiales que sueltan los Vex, tenéis que acercaros a los recursos y canjearlos de ese modo para obtener los datos. En este caso no vais a hablar de los datos porque ya tengo la metreadora desbloqueada, pero básicamente es eso. Matáis Vex, obtenéis los cúbitos y buscáis estos materiales por el mapa tal y como estáis viendo. Básicamente os equipáis el mod, pilláis la Sparrow y vais dando vuelta por ahí hasta encontrarlos. Entonces, son unos cuantos, ¿vale? Es un rato el que tenéis que pasar haciendo esto y como os digo, es probablemente el paso más tedioso y además difícil de entender. Pero sí, esto es exactamente lo que tienes que hacer. Como veis, me ha detectado otro aquí. ¿Vale? Así que una vez tengáis los cúbitos, vais, buscáis estos residuos, vais canjeando y cuando tengáis los datos ya podréis avanzar con la aventura. El siguiente paso es el paso número 4. Nos pide localizar el último paquete de datos en el retiro de malla. El retiro de malla lo podéis encontrar... Espero que este mal no me mate mientras explico esto para vosotros. Lo podéis encontrar aquí. Así que aterrizáis aquí mismo, como os digo, desde este área completaréis prácticamente todos los pasos de la aventura. Entonces, desde aquí vais hacia el retiro de malla. Si tenéis cualquier duda, lo que sea, marcad el lugar. ¿Vale? Recordad, podéis marcar cualquiera de los íconos para que os vaya indicando el camino. Tampoco es tan difícil, ¿vale? Es una de las partes, de hecho, donde pasamos durante la campaña. Así que seguro que ha sido ahí. Y una vez ahí, tendréis que obtener los datos y sobrevivir unas oleadas. Aquí podéis ver algo de gameplay de la batalla y del área donde se recuperan esos últimos datos. ¿Vale? Una vez lleguéis ahí os pedirá sobrevivir. Es decir, hay dos pasos en este mismo lugar. Simplemente es llegar, tener el diálogo, sobrevivir a esta batalla que no es precisamente complicado. ¿Vale? Y ya podéis continuar con la aventura. El siguiente paso es reunirnos con Nimbus y Osiris en Radiosonda. Radiosonda se encuentra justo aquí. Así que de nuevo, desde este mismo área, aterrizáis aquí, marcáis la misión. Si tenéis cualquier duda de cómo llegar, no hay ninguna pérdida, no tenéis que hacer nada. Simplemente llegáis, tenéis el diálogo y continuáis con la aventura. El siguiente paso nos pide recuperar una brújula Vex del sector perdido de Puerto Leming. De nuevo, se trata del mismo área, Puerto Leming. Y el sector perdido es el mismo que es diario, hoy mismo, Mocid, Mocidron. Es el sector perdido de las máquinas recreativas. Para que veáis cómo llegar, en caso de que no hayáis llegado nunca, porque esto también puede ser una pequeña duda para algunos, pues antes que nada ya habéis visto dónde aparece en el mapa. Y tiene un pequeño truco. He visto a gente cuando fui yo a buscarlo, que tardaba en encontrarlo. Y bueno, a mí tampoco me fue fácil la primera vez. Estuve buscando por ahí abajo, pero se trata de esta entrada de aquí. ¿Vale? Por aquí se entraba el sector. Entonces, tenéis que completarlo en versión normal. No tiene por qué ser en versión leyenda, ni en ninguna otra dificultad. Y de hecho, no sé si se las cuentan. ¿Vale? Tan solo hacedlo de este modo. El sector perdido, por cierto, está bastante guapo, así que tan solo disfrutadlo. Al completarlo, obtendréis el objeto que necesitáis para continuar con la aventura. Y pues podréis continuar. El paso número 8. Nos pide ir a Parque de Aims para básicamente cabrear a las tropas de Kalus, derrotando enemigos. Las bajas con habilidades causan más puntos. Es mucho más fácil sacar el 100% con bajas de habilidades. Así que aquí estamos. De nuevo, las habilidades hacen que sea más fácil subir al 100%, pero no es necesario que sean habilidades. ¿Vale? Vosotros ponéis a matar. Cuando tengáis habilidades, aprovechadlas al máximo y estos los sacáis en 1 o 2 minutos. En menos de 5 minutos lo tiene todo el mundo hecho. El siguiente paso nos pide adentrarnos en la nave del emperador Kalus y enfrentarnos a los enemigos que hay ahí. Aunque de hecho, incluso creo que podéis esquipearlos a todos. Simplemente tenéis que recuperar dos objetos. Esta es la sala final a la que tendréis que llegar. Esta sala es una de las que hemos visitado durante la campaña, así que no es que haya pérdida. De nuevo podéis marcarlo en el mapa para ir. Ahora, en la misma nave no señala la pequeña rota, el pequeño desvío que hay, pero recordad cómo se iba aquí durante la primera misión. ¿Vale? Hay un pequeño pasadizo en el caso de que alguien se quede atascado. Que he visto a gente que se quede atascada ahí también. Entonces, dicho eso, como veis hay múltiples enemigos aquí, pero también tenemos un par de iconos a izquierda y derecha. ¿Vale? Tan solo se trata de matar a los incendiarios estimados. Con eso se abren los escudos y ya podéis recuperar los objetos. Aquí tenemos uno de los objetos. ¿Vale? Como veis está a uno de los lados de la sala. El otro está completamente al otro lado. ¿Vale? Justo en la otra sala simétricamente hablando. Así que, ya con eso, simplemente tenéis que ir a hablar con Nimbus y ya vamos a la última misión. Esta última misión nos traerá de vuelta al Jardín Negro. La misión está increíble. Tendréis chance de sobra de probar el arma. ¿Vale? Porque parte de la misión te carga la munición pesada constantemente. Así que tienes tiempo y munición de sobra para probar la metreadura durante esta misión. Hay un pequeño tema que os voy a comentar ahora. ¿Vale? Y es unos escudos que tenéis que romper disparándole a un espejo. ¿Vale? Para que reboten las balas y rompáis lo que viene a ser el cerrojo. En cualquier caso, de fondo vais a estar viendo algo de gameplay. ¿Vale? Buen gameplay. De hecho, en plan POV tenemos varios cíclopes por ahí, minotauros y todo tipo de enemigos. No de mayor nivel. O sea, estos 1770 puede ser o 1790. Mi nivel también estaba alrededor de eso, así que más o menos está equilibrado. Está muy bien la ametralladora. Creo que puede llegar a ser un buen exótico a considerar de cara para causar daño. ¿Vale? Y en equipo también. No solamente por el daño que causas tú solo con el arma, sino porque en equipo y juntándolo con builds de vacío a las que les pueda sacar partido, este arma puede ser incluso más chetada. Pero es que ya de por sí, sin nada más, sin adiciones, ya este arma está increíble, la verdad. Hay que probarla más para hacer una mejor review. ¿Vale? En PVP estoy seguro de que va a repartir porque es que no tiembla para nada. O sea, tiene una estabilidad impresionante, buen alcance también, es potente y sí, creo que va a estar increíble tanto en Crisol como en POV. No esperaba que me fuese a sorprender tanto esta ametralladora, pero definitivamente pega duro. Fijaos en esa estabilidad, el alcance, el zoom también de la mira. Me parece que es un zoom quizás un poco mayor que el de otras ametralladoras. Supongo que del mismo arquetipo no, pero oye, en general me ha gustado. Decime lo que os apareció a vosotros abajo en los comentarios y ahora ya sabéis cómo obtenerla. Después de esta misión simplemente tenéis que ir a hablar con Nimbus en el salón de héroes y ya está. Así que esos son temas de lore que no hace falta mencionar aquí. Eso sí, vamos a pasar rápidamente por cómo se ve el arma en el juego. Aquí podéis verla con el icono caos determinista. Tenemos estriado poligonal, munición de rebote, vexa decimal, que hace que si mantienes pulsado el gatillo, cada cuarto proyectil de metal pesado también vuelve proyectiles, perdón, volátiles a los objetivos al impactar. El cuarto disparo los vuelve volátiles. Y luego tenemos colada compuesta y metal pesado, que hace que... Oh sí, básicamente es la misma ventaja de aquí. Sí, me parece que no lo han traducido bien. Sí, no lo han traducido bien, parece. O sea, aquí tenemos vexa decimal y metal pesado. La descripción de la ventaja es la misma, sin embargo, por lo que tengo entendido, la cuarta bala era que los volvía volátiles. Creo que esta está bien. Pero era la bala número 16, disparando enseguido, que los debilita también. Está mal explicado en el juego ahora mismo. Pero sí, la cuarta los vuelve volátiles, la 16 los debilita. O viceversa. De nuevo, es que ahora el juego la verdad me está confundiendo, pero esto lo tienen que arreglar. En cualquier caso, está increíble. El arma creo que merece mucho la pena. La aventura en sí está genial, como os digo. Además, pasamos de vuelta por el Jardín Negro y visitamos nuevas zonas que nunca habíamos visitado ahí. Así que creo que ha estado genial, tanto la aventura como el exótico. Decidme qué os parece a vosotros, pero con eso nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Espero que lo estéis pasando bien con el DLC. Decidle a vuestra madre que la creéis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo. Id a verlo. Adiós. Déuces. 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 Gracias.